Por venir hoy aquí a mostrar nuestro rechazo contra la destitución de Pablo. Pablo ha sido un compañero fundamental en todo el proceso de las elecciones. Sin él y nosotros muchos, la cosa habría sido distinta. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Pablo su entrega y la defensa de sus ideas, no de personas. Creo que quien cae por defender sus ideas no tiene nada de lo que avergonzarse. Quien cae por defender sus ideas tiene que estar orgulloso de lo que ha hecho. Entonces, lo primero, Pablo, agradecerte tu presencia e invitarte, estoy seguro que va a ser así, e invitarte a que sigas participando con nosotros porque aquí eres necesario. Por otro lado, quiero decirle a la dirección local de Izquierda Unida que este no es el camino, que así no vamos a llegar a ningún sitio. Mirad, desde que fueron las primarias nuestra candidatura, que obtuvo prácticamente un 40% de los votos, digo prácticamente porque todavía no sabemos ni el resultado definitivo. Hay muchos votos impugnados que parece que se han olvidado, pero que contamos con ellos nosotros porque eran nuestros. A esta candidatura que obtuvo casi el 40% de los votos todavía no le ha llamado la dirección local. No solo eso, sino que el primer contacto que tenemos con ellos es en el Consejo Político Local, en el que aparece con la destitución del compañero Pablo. No es el camino, nos pone muy difícil la convergencia interna e imposibilita la convergencia externa. Hacemos un llamamiento a la dirección local a que haga lo que ha prometido hace seis meses, que es establecer reuniones con todos los movimientos sociales y políticos del pueblo para confluir en candidaturas como ganemos. Es la política federal y es la política regional. Y ellos no deben saltarse la política de Izquierda Unida por intereses puramente personales. Tienen que cambiar su comportamiento y tienen que centrarse en lo que nos interesa a todas y a todos, que es cambiar este municipio, echar a la derecha y establecer políticas que favorezcan la redistribución de la renta, políticas que favorezcan a la gente normal y corriente que vive en este ayuntamiento. Necesitamos que se centren en esto y no en una especie de golpe de Estado, que es lo que realmente están haciendo en la organización. Necesitamos, hacemos un llamamiento a la cordura de los dirigentes actuales, porque si no, este barco no va a llegar a buen puerto. Son ellos los responsables de que se arregle la situación en Izquierda Unida y tienen que poner de su parte, porque las cosas no se van a arreglar solas. Acabo agradeciendo a La Libre que nos ceda el espacio. Bueno, son gente comprometida y agradecemos los esfuerzos que hacen por colaborar con nosotros. Quiero agradecer a todos los que están en la mesa y a todos los que están en el público su presencia y el apoyo al compañero. Y solo quiero acabar diciéndole una cosa que decía, que cuando uno se cae, se levanta. Levántate, compañero, porque te metes nada. Aplausos.